Nosotros, no, nos acabó de verdad, que clase jodiendo esta, a ver, la picantía manual alfabetizada, alfabetizada, venceremos, somos la vida ahorrada, no me dicen, somos la abuela esa, vaya, no, bandito de papel, con el libro en arte, cumplimos, es un chico de mi maquillado, su abuelita, lo reprende, para ver si, Juan, aprendí de ese cuidado, Juan, que te vas a caer, ¿te acuerdas de eso que hubiese, oye, y el pido al de, cuando decía, presente está, estos bombices nos escuchan nada más, y se digan, no quieren azotar a machetazos, pues ese es un majo, Es de los caminos de los jugulares No, y este cabalazo se hace así, los ajamos Ah, ese no, papi, ya están metiendo cosas gringas en Cuba Hacer es como que en Cuba, estamos en Cuba Por eso, estamos en Cuba, por eso mismo te estoy diciendo, están metiendo cosas gringas en Cuba O no me diga que el pato va a ser de Cuba ¿Tú no conoces el patodona? Sí, pero no es de Cuba No, no es cubano Estamos hablando de cosas cubanas Ah, bueno, entonces vamos a hablar de pato, hay un pato de Cuba Te llaman a la patista, pato de Cuba No, no, hay algún pato en Cuba No, no, hay algún pato en Cuba No, no, no se lo comió No, no se lo comió Patos? No, que se había un pato de los muñequitos No te hagas pato No te hagas pato En Cuba había un pato Oíste, no te hagas, que tú sabes que cruja así se cobran los patos Pero no, los patos No te hagas patos, sí Te estoy hablando de todos los patos, de los patos muñequitos el estado si yo estaba en patodona en cuba que pato hay que pato hay en cuba no 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 esto es ruso esto es ruso hacer dale cuéntame qué te sabes tú de a ver qué es miñequito sabes tú más bueno de cuba el pio de cuba el pio se fue en balsas y nos dejo aquí a nosotros embarcados no se fueron hasta la bombice caballero lo dejaron con la revolución sin nadie haciendo los poemas de los hoteles de los hoteles están haciendo poemas y más tirando tiros y matiéndose con los machetes y mati con la frente la vida real de la historia cubana la gente habla que no pero mantendaba comiendo hamburguesa y toda esa gente sí 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 muchachos y como habrá viajado en la gancho en balsas no habrá sido balcero martín voló un globo al apóstol vino un avión oye al apóstol apóstol la cabeza de martí estaba en todas las escuelas tremendas entradas en todas las escuelas oye mira escucha 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 no y lo voy a matar con toma no sé ni lo que estaba hablando martí que se fue un avión martí en las escuelas tenía toda la frente que estaban en la escuela de martí tenía una gallaga siempre tenía una pedrada no tenía un juego no tenía un pedazo arrancado y la gente dice martí es el apóstol pero martín no hizo nada hacer yo no puedo creer que martín se montó un caballo y tiró el primer tiro y lo mataron que hizo él y es verdad que martí pudo escribir todo eso hay que contar todo lo que escribió porque esa cabeza otra grande era inteligente no no yo nunca había montado el caballo convertimos a mí y estaba en caballo montado y con traje no he dado montado con el traje con el traje a caballo con bata con bata con bata y una pistola verde no del abuso dice que voy a morir y la gente diciendo porque el poema dice que murió cara al sol las fotos salían mirando al sol que son de que si los enemigos estaban ahí los españoles se enojaron con nosotros los españoles se enojaron con nosotros porque los españoles se enojaron con nosotros porque los españoles lo decían papi Martí Martí va a salir y nos va a dar la pata no, no, espérate Martí que nos sale la pata el problema no es ese el problema no es ese ya me está asustando te parece más tía que escuchar que hay que agarrar de forma como en bigote acariciando y que me diga que la niña de Guatemala y que esas cosas la niña de Guatemala es la muerte de Pancho no será no, así es la verdad que no, caballero no será yo creo que sí la de los apóstoles hacer ese Martí se levanta caballero no me critiquen no me critiquen me enojo porque si Martí ve lo que está pasando ahora que los españoles han comprado todos los hoteles de Cuba se vuelve a morir así que no me hagan cuento de que Martí que respeto ni nada de eso que Martí se levante y ver